Andamos mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chalking around la chupadita 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplauso para V于zo el barranco ¡Suscríbete! 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 Y aquí se acaba el corrido del compadre de Sinaloa Comandar el traficante anda en sus buenas trocoras Y para cuidar de su vida Carga sus buenas pistolas y regresamos con la música así es muchas gracias